Está la casa que se hizo famoso hace una semana atrás, dos semanas, cuando él es elegido Papa, ¿no? Para nosotros Jorge, un amigo de 10 años, lo que yo te decía, yo cuando hablo de él, no hablo de la institución, hablo de Mario, un amigo. Ni la bendición del ahora Papa Francisco, quien le regaló esta casa en Berizo a la familia Martínez, salvó a la propiedad del drama de las inundaciones. Como verán, bueno, tengo gente viviendo, gente que dormía arriba de los autos, en los techos de los autos, en los techos de la casa, y bueno, como a mí me entró y perdí un montón de cosas, pero perdí menos, empecé a traer vecinos a dormir a casa.